El objetivo del municipio de Reynosa es mejorar la calidad de educación. Es pensar que tenemos que ir adelante, sobre todo con sus hijos, para tener mejor calidad de vida. Y esto se puede llevar a cabo en base a tener mejor educación. Por eso apostarle a la educación es apostarle a un presente y a un futuro.